hola que tal mis amigos que tal que tal aquí tenemos un nuevo vídeo un nuevo vídeo para nuestro canal de youtube aquí tenemos un billy lacrosse billy lacrosse en este en este carro vamos a trabajar vamos a ver qué año es es año 2008 con el motor 2.3.8 en este carro vamos a trabajar en lo que es el timing cover gasket timing cover gasket este está tirando antifreeze por esa parte de ahí entonces vamos a enseñarles cómo va a vamos a reemplazar esa junta cómo vamos a reemplazar esa junta recuerde que hace un año 2008 ok esta manguera que está ahí está pegada con esa parte lo voy a mostrar cómo de hecho aquí estamos recuerda que se tiene sus tubitos muy común que tire agua de estos tubitos también pero te voy a enseñar lo que tiene que hacer lo que va a usted a quitar bueno aquí vamos a aflojar los tornillos aquí con esta pistolita pues obviamente le digo solamente un llegué y se aflojan sol 8 milímetros están estos dados bueno vamos a quitar ya quitamos la polea de aquí vamos a ahorita vamos a quitar los tornillos largos están que están atrás de los largos que están agarrando esta parte de aquí vamos a empezar aquí son medidas número 13 milímetros se los sacamos hasta estar seguros que salió todo vamos a poner el agua vamos a poner el agua vamos a poner el rollo acá vamos a poner el rollo acá y bueno entonces vamos a revisarle creo que acá abajo tiene otro vamos a revisarle bien por aquí abajo a ver si nos hace falta otro bueno mis amigos aquí seguimos bueno ya le quitamos todos los tornillos largos que están aquí en la bomba ok ahora lo que vamos a hacer estamos haciendo por aquí abajo para la llanta que quita la llanta y todo eso ahora lo que vamos a hacer aquí es quitarla la 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 polea grande la grandota la del crank ok entonces para quitar esa hay que conseguir este kit este extractor bueno ahora lo que vamos a hacer aquí les voy a enseñar el número de parte de este kit que estamos usando es este de aquí es este de aquí es este de aquí se llama el crunch up puller harmony balancer puller y bueno este es el número de parte miren 64 86 16 con ese número de parte lo pueden conseguir en la tienda ok para poder usarlo y poder quitar esta polea grande ahorita vamos a quitar esa polea le vamos a meter lo que lleva allí lleva este pin metemos este pin hasta adentro después le metemos el tornillo aquí lo empezamos a apretar entonces cuando apretemos esto ya la lo va a ir jalando esto lo va a ir jalando y va a salir bueno aquí ya salió ahora vamos a quitar lo que es el vamos a desconectar este sensor del crank este vamos a sacarlo este plástico de aquí ese nomás lo jala y sale desconectar este sensor de aquí entonces lo desconectamos y sacar todo este plástico de aquí y sacarlo ya que saque primero este quitar este plástico y jalarlo bueno aquí ya quitamos el plástico lo que vamos a hacer ahora es quitar entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar esos tornillos como les decía aquí tiene uno este de acá atrás 13 este este estos tres de aquí abajo este de acá abajo este otro y este otro que van hacia arriba este del extensor y creo que ahí arriba ya no tiene de hecho por aquí arriba no estaba tirando aquí arriba no estaba tirando antifriz entonces simplemente hay que quitar esos tornillos de ahí y ahorita vamos a proseguir a lo siguiente bueno mis amigos aquí ya quitamos los tornillos aquí además nos quedó este que no sale por el filtro pero se me hace que va a salir ya con todo si no pues simplemente aflojamos el filtro y listo entonces ya aflojamos ese de aquí ese de aquí esos tres de abajo creo que el de allá no agarra ni el de allá entonces vamos a quitar esos tres y vamos a ver si no tiene otro por ahí hay que quitarlo entonces proseguimos bueno mis amigos este ya le quité los tornillos como les decía y pues al parecer no tenía más tornillos solamente los tres de aquí abajo los uno dos tres de aquí de este lado y los dos de este lado y bueno ya por acá lo que hicimos lo que hice fue que le destapé aquí por aquí le metí un desarmador o primero le dieron golpecitos para que abriera ok y ya este ya salió a ver si alcanza a ver por aquí donde estaba tirando de hecho esta es la el timing change cover donde va la cadena ahí como pueden ver ahí está la cadena ok entonces este le quité ya la manguera de aquí para sacársela toda entonces esta ya ahí sale si la podemos sacar por ahí abajo creo que por ahí abajo va a salir y bueno entonces está listo simplemente limpiarle bien 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 si es que es tu caso de que está tirando eso entonces limpiarle todo donde va la junta y conseguir la junta y aquí la vamos a sacar por aquí déjenme usar las dos manos para poder sacar esto bueno mis amigos aquí tenemos ya el carro pues prácticamente ya lo armamos a ver si se alcanza a ver ahí donde está el silicón donde le pusimos la junta ahí se alcanza a ver este cuando quitamos la parte que la sacamos verdad por aquí por acá abajo recordemos que lo que faltaba hacerle era darle una buena limpiada limpiarle muy bien verdad y dejarla prácticamente limpia la superficie donde está la bomba y donde está la junta de donde está el bloque del motor ahí usted va a alcanzar a ver y dejarlo bien limpio para que no vayan a tener problemas en un futuro ok entonces como les decía en el en el kit no sé si van a comprar bueno yo pienso que cuando se compra el empaque este más que ya tiré la caja donde venía el empaque para enseñarles el número de parte pero está voy a ver si lo dejo en la en la descripción o en la información voy a ver si lo dejo entonces para que compren el mismo número de parte y de allí viene el sello de acá de la tapa o sea el sello donde entra la polea del crank el si el sello ok entonces para que de una vez también se lo cambien está fácil de cambiarlo porque ahí viene viene también la junta de la bomba de agua que es esta de aquí déjeme ver parece que por ahí la tengo déjeme buscarla creo que por ahí tengo a ver si encuentro el número de parte bueno mis amigos este el número de parte es 46077 bueno en realidad empieza con el tcs46077 ese es el número de parte aquí va a estar la foto entonces ahí viene todo el set viene también la junta donde entra el filtro donde está el filtro housing ahí también está la junta esa se la pueden también cambiar de una vez el empaque o sea el empaque de la bomba o la junta de la bomba y el sello del cam o del cigüeñal del cigüeñal creo que se llama en español donde entra la polea del crank entonces vienen esas partes ahí se la pueden cambiar de una vez les digo siempre armar todo como se quitó la banda poner la banda apretar los tornillos de la bomba poner todo aquí los tornillos este bracket los tornillos de allá de los tubitos si de una vez usted puede cambiar esos tubos de aquí cámbieselos de una vez para que como quiera muchas veces cuando se sacan se quiebran verdad a veces cuando se saca esos tubos se rompen entonces de una vez consígalos para que se los cambie de una vez así que gracias por ver este vídeo gracias por suscribirse a este canal espero que este vídeo les les ayude les sirva y ahí estamos vamos